Cuando el niño se envió y salió a su infección Va a probar el ver el cielo ahora Ahora no aguantó a su hijo querido Y subió al semón de morir La noche fue el ocurrido en su navidad Cuando el niño se envió y salió a su infección Y tú ni te preocupes y Dios proverá Cuando el niño se envió y salió a su infección Y de romper en la causa Dios proverá Y de la noche fue el ocurrido en su navidad Dios proverá Y de la noche fue el casante Dios proverá Y de la noche fue el ocurrido en mi vida Dios proverá Dios proverá Y de la noche fue el ocurrido en su navidad